Estoy aquí grabando en el roof de un restaurante que estamos aquí en el Ponce City Market. Eso allá es Midtown. Y acá tenemos Downtown. Y por allá lejito tenemos Bucket. Y aquí estamos en la parte de arriba. Aquí es un restaurancito, comemos lo más sabroso, una cosa diferente, una comida tapa. Bye.